Yo me llamo Carlos Javier del Risco Padilla, mi cargo es Director Administrativo y Financiero del Laboratorio de Farmacología Vegetal, La Farbe, en Bogotá, Colombia. Sí, nosotros empezamos esta asesoría, esta consultoría cerca de un año, durante el año 2015, iniciamos el trabajo bajo la dirección de Jorge Vela, enfocado mucho en la parte de mercado y comercial. Pues digamos que el tema ha sido un poco más de una nueva estructura, de una aplicación, de una metodología que nos sirva para estar al tanto de la información de la compañía y de que todos tengamos una metodología de comunicación y de conocimiento de lo que está pasando en la empresa. Igual el enfoque ha sido un poco comercial, que era una de las debilidades que se presentaba en la empresa y lo que ha querido Celta es, al mismo tiempo que nos está enseñando la nueva metodología, involucrarnos a todos con las necesidades de ese departamento y que apoyemos de alguna manera con toda la experiencia y conocimiento que tengamos de nuestra propia empresa. Sí, yo creo que el tema principal ha sido todo lo que es la operación comercial, involucro en mercadeo y creo que se ha cumplido satisfactoriamente. Ya tenemos un grupo un poco más estructurado, formado, con unos objetivos claros que seguramente se van a desarrollar en el año siguiente. Sí, de pronto el tema de la implementación a mi cargo era fácil. Mi profesión es administrador de empresas, metodologías de administración o acoplamiento a una nueva tecnología desde mi área, digamos muy fácil, y la metodología o el sistema basado en estadísticas y en ese seguimiento, digamos que no era ajeno para mí y para las personas a mi cargo. De pronto para otras áreas era un poquitico más complejo porque no se estaban midiendo de alguna manera así. Pero creo que en términos generales el grupo lo ha adaptado, digamos que de una manera positiva, conociendo las fortalezas y habilidades de cada una de las metodologías o de las prácticas que venimos haciendo. El grupo ya se estableció, ya hablamos el mismo idioma, ya entendemos la terminología, aplicamos la mayoría de las formas de administrar bajo esta nueva metodología y creo que lo que viene ya va a ser los resultados. De todos modos sí se ha visto un progreso desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero, también creo que la producción ha recibido también su apoyo y su soporte desde esta área. Seguramente eso es un poco más complejo de implementar en eso porque es muy, muy grande la operación de producción en nuestro laboratorio. Pero en términos generales creo que ya se empiezan a ver algunos resultados que para el final del año son bastante importantes. Yo creo que se ha visto que es una organización de la forma en que puede trabajar el departamento comercial con un apoyo ya mucho más real de un área de mercadeo. La cifra de pronto no es un cambio drástico, pero sí por lo menos presenta una consistencia, una regularidad con una intención o una proyección a crecimiento. Yo creo que es una metodología sana, fácil de adaptar, que configura dos puntos importantes que yo considero que son el tema de la medición o el resultado de cada una de las áreas y una forma de expresarlo a través de estadísticas que digamos que no son desconocidas para ningún empresario, que lo pueden a uno llevar a tener la información mucho más rápido, mucho más digerible y tomar decisiones a tiempo. Sí, yo creo que es valioso el trabajo, el apoyo que le pueden dar a las compañías. Creo que en el tema de la estructuración de las empresas, la forma en que se puede modificar la presentación y acción de un organigrama o un órgano de trabajo y de mando, se puede variar y ese es uno de los puntos que la FARB ha adoptado fácilmente. Muchas personas del laboratorio reconocemos que el grupo Celta nos ayudó a estructurar y a armar de una forma lógica y funcional nuestro trabajo en el laboratorio.